Vamos a empezar la tarde con un nuevo panel de experiencias que en esta ocasión cuenta con tres participantes. Manuel Martínez Torán, en nombre de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos hablará sobre cómo establecer un diálogo entre el modelado digital, los sistemas de impresión 3D, la artesanía y el diseño. Javier Vila-Josana, de la empresa Vitroquantic, que expondrá una interesante aplicación del vidrio artesanal para usos terapéuticos. Y Miguel Herrán, diseñador industrial, que nos planteará su visión sobre la artesanía industrial mediante el diseño, singular versus estándar, local versus global, presentándonos una herramienta conceptual a la que él ha denominado el caos reglado. Cuando queráis. Muy bien, buenas tardes. Espero que no seamos muy aburridos, porque a estas horas es difícil. A veces, voy a hacerlo sentado, Marta. Mantener un poco el espíritu despejado. Bueno, como me acaba de presentar Marta, ese título grande queda resumido un poco en lo que veis ahí, en lo que es el concepto de artesanía digital, que no es un título que me haya inventado, porque ya es un término que está funcionando en muchísimos debates y en muchísimos discursos. Aparte de ser profesor, estar de subdirector en un centro de investigación y muchas cosas más que no vienen a cuento. Si quiere alguien, pues ya se las cuento. Luego, soy el coordinador científico de FabLab Valencia. Yo no sé si algunos de vosotros sabéis lo que es un FabLab. Veo gente que sí, gente que no. Lo voy a explicar muy rápido, ¿de acuerdo? Pero la primera reflexión que yo quería hacer, aparte del título y hay unas imágenes y tal, hay una imagen muy importante que es la portada de Economist. ¿De acuerdo? O sea, es decir, lo que estamos asistiendo ahora, que esta mañana bien ya se estaba exponiendo, aquí encima de la mesa, es una verdadera revolución. La tercera revolución industrial, esta portada de Economist es de relativamente hace poco, es del año 2011, si no me equivoco. La primera portada del 2011 que se hizo en relación con los temas de la revolución industrial, que en definitiva la tercera revolución es la revolución digital, de fabricación digital, la primera era un Estradivarius. Esa era la portada. Es decir, podemos imprimirnos ya en tres dimensiones un Estradivarius. ¿De acuerdo? Bueno, voy a seguir. Lo digo un poco porque el contexto es la portada de Economist. Nosotros formamos parte de una red de FabLabs de toda España, que la hemos estructurado a partir de una reunión que hubo en Barcelona, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y está formada por varios equipos, no solo de universidades, también hay empresas privadas, fundaciones, ¿de acuerdo? Que además venimos de distintos mundos, o sea, con lo bueno de que colaboramos equipos interdisciplinares. No solamente somos diseñadores o profesores de universidad, sino que colaboramos gente de distintos ámbitos. Un FabLab es un sitio de encuentro. Por ejemplo, una de las cosas primeras que hicimos este año ha sido un encuentro RIP-RAP, que es gente que se dedica a makers, porque ese es un concepto muy interesante que también ha salido por ahí hace un momento. No sé si en... Porque he llegado tarde, lo siento. No sé si habrá salido antes, pero el concepto no solamente de craft design, de ahí un máster que vamos a tener pronto, sino el concepto de maker es un concepto que está llegando con una influencia a Europa extraordinaria. Un concepto además norteamericano con cinco años de historia, nada más. Y está basado en el concepto del made by hand, es decir, lo hecho a mano. Bueno, pues el RIP-RAP, esto es poder lograr reunir a 80 personas que se dedican a... Algunos los llamaríamos frikis. Otros los llamamos gente inquieta, ¿de acuerdo? Con sus impresoras tridimensionales que se han autofabricado ellos, ¿de acuerdo? Para hablar de estos temas, lo que hacemos, ¿no? Es decir, crear un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro entre la creación y la tecnología, fundamentalmente. Evidentemente, a esa tecnología hay que darle formación. Es decir, no se puede llegar a ello, lógicamente, pues, de la nada. Pero lo más interesante de esto es la apuesta por la tecnología accesible. ¿Y esto qué significa? Que yo soy tonto del... Puedo manejar... Y me están grabando en streaming, ¿eh? Estas barbaridades. Yo puedo utilizar esas herramientas sin tener ni idea. Es decir, no tengo por qué ser un usuario experto. O sea, yo prácticamente puedo recibir una formación y al día siguiente puedo estar ya empezando a trabajar con estas herramientas. O sea, fíjaros, esta, por ejemplo, esta imagen es de un curso que organizamos con un éxito brutal, porque nos está viniendo gente de Madrid, de Barcelona. Ahí ya, el chiringuito valenciano. Y es un curso de cómo hacerse uno en la impresora 3D. O sea, cómo me la monto, ¿de acuerdo? Y la utilizo. ¿Sabéis cuánto dura? Pues, un fin de semana. Tienes un fin de semana con un amigo, una amiga, ¿de acuerdo? Y te construyes una impresora, por muy poco dinero, y te la llevas a casa. La construyes y la sabes utilizar. ¿De acuerdo? Luego otra cosa es que profundices y hagas maravillas con ella. Tecnología accesible. Luego, aparte, lógicamente, estamos en un entorno de la universidad y nos gusta, pues, lógicamente, investigar más. O sea, ¿en qué estamos investigando? Pues, por ejemplo, estamos trasladando el mismo concepto de tecnología aditiva hecha en una maquinita prusa de este tamaño con un robot. ¿Y qué estamos haciendo? Pues, reciclando papel en vez de utilizar ABS o PLA. ¿De acuerdo? O estamos juntando el concepto con el centro que tenemos de investigación en tecnología de alimentos y estamos viendo cuál es el alimento que vamos a imprimir en 3D. Pero es que estos de tecnología de alimentos, estoy también con ellos trabajando a ver si hacemos algo con el gremio de carniceros. O sea, ¿vale? Lo digo porque es un centro de investigación, un parque científico, aquellos... No, o sea, somos personas también. No se asuste esto, ¿no? Creo que también esto se habla bastante. Bueno, nos encargamos de hacer mucha transferencia, sobre todo de conocimiento, más que de tecnología a veces, porque la gente desconoce. O sea, la palabra desconocimiento también la he oído esta mañana, ¿no? Yo esto, por ejemplo, el otro día en la Ciudad de las Ciencias, pues hicimos una demo y, bueno, resultó un éxito tremendo, sobre todo entre los más jóvenes. Pero, también, pues de vez en cuando, el que más crea interés en luego en hacer esta difusión, pues, por ejemplo, es el profesorado de los centros, ¿no? Es decir, gente que no conoce esto. Y estamos haciendo también encuentros con jóvenes de bachillerato. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, os lo digo en serio, están hechas para niños. O sea, es decir, diseñar en 3D ahora es gratis y fácil. Alguien le va a sentar mal a utilizar. Vamos a ver, construir en tres dimensiones, ¿de acuerdo? De forma virtual. No le hablemos la palabra diseño. ¿De acuerdo? Que luego me pegan. ¿Qué es lo que tenemos allí? Pues tenemos, por ejemplo, una impresora con dos inyectoras. Tenemos dos prusas. Tenemos dos típulos de escáner económicos. Otra palabra interesante que es el concepto low cost. La tecnología no solamente es accesible porque tiene una interfaz de usuario cada vez más cercano y más sencillo, sino que además cuesta poco dinero. Poco dinero. Poco dinero. Claro, lógicamente, todo dependerá del trabajo que queramos hacer porque me diréis, ostras, ¿es que vosotros vais a competir con la industria? No, la industria es una cosa y nosotros somos otra, por no decir que somos artesanía digital. ¿De acuerdo? Disponemos de un par de fresadoras. En nuestro caso, no sucede en todos los FabLab, pues tengo la posibilidad de disponer de dos celdas robot. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que os voy a enseñar son cosas que hemos hecho con artesanos. ¿Vale? El concepto FabLab, vamos a ver, es un concepto de espacio laboratorio abierto. Concepto Open Innovation. ¿Vale? Que está muy de moda. Concepto abierto. Código abierto. Todo parece de la misma... Tiene el mismo lenguaje. ¿Qué significa un laboratorio abierto? Que tú vienes a trabajar con nosotros. ¿En qué régimen? Pues de alquiler de maquinaria, de alquiler de tecnología. Primero tienes que hacer un curso de formación de la máquina que tú quieras tener un conocimiento. Porque si no, no te voy a dejar entrar a tocar la máquina. Por eso sale más económico el que hagas un servicio con nosotros. Porque tú te gestionas tu trabajo. Tú sabes lo que quieres hacer. Lógicamente, si quieres que ese trabajo sea compartido, evidentemente no soy tonto y te lo cobro. ¿De acuerdo? Pero reducimos. Y generamos una cultura de emprendimiento para que la gente se construya sus cosas. Porque, desgraciadamente, en este país materializamos muy poco nuestras ideas. Yo siempre discuto en mi universidad la cantidad de startups de internet que hay. Es decir, conozco plataformas de inversores que solo son startups informáticas muy relacionadas con internet. Pero, ¿y los que construyen cosas? Bueno, estamos trabajando también en un concepto muy interesante que es el tema de maker. No lo voy a desarrollar más. Sí que queremos introducir, y esto lo saben desde el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, queremos introducir el concepto craft, el concepto artesano dentro de lo que es la cultura maker. porque está muy relacionado y porque es muy necesaria la cultura de las relaciones y el entendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos escanear en tres dimensiones. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de unas figuritas que representan a cuatro personajes históricos de Valencia. Alejandro VI, Alfonso el Magnánimo, la dama del Che y Jaume I. ¿De acuerdo? Los que están aquí. Ellos son los reyes. Pues, ¿cuál ha sido el trabajo? Pues, tengo una artesana fallera que quiere escanear unas figuras para generar este proyecto. Que le va a ayudar, en formato colaborativo, un artesano que además es orfebre, joyero, fundidor, en microfusión, perdón, que a lo mejor alguien se siente tal. Pero es un tío que experimenta. Está en su grado de experimentación con los materiales. Que se va a desarrollar esto en resina para protésicos. Y dices, ¿coño? ¿Por qué? Pues porque resulta que son unos pinchos para tomar tapas. Los pones como un dedal y comer, claro, cualquier resina no te la puedes meter en la boca. Por una cuestión sanitaria, ¿no? Bueno, aprendemos todos un poquito de todo. Esto es el mundo de la joyería. Por ejemplo, esto es Elisa, que es una joyera orfebre que tenemos ahí en Valencia, que ha desarrollado una colección basada en el escaneado de unas sábanas dejadas tirar. O sea, tiene su concepto creativo, deja caer unas sábanas, las entremezcla y, en la situación en que se quedan, pues ya las deja, escaneamos en tres dimensiones esa situación. Y ha generado, por ejemplo, pues toda esta joyería experimental, apoyándose en el escaneado tridimensional y la impresión tridimensional que ha salido antes. Un caso muy sencillo. Juan Carlos Iniesta, dos manises, estoy haciendo unos saleritos y en manises ya no encuentro a quien me haga una marca como las que tengo yo para poner la firmita en la cerámica todavía sin fraguar. Y necesito poner una S y necesito poner una P. Pimienta, salero. Bueno, en un momento le digo, oye, pues mira, mañana me acerco y te lo traigo. Y le hago una prueba con una S que veis ahí, es que está todavía sin quitar el material estructural. Cuando dice, esto está de puta madre, está fenomenal, ¿no? Dice, sí. Empieza a entender ese tipo de procesos. Comparte contigo cosas. Colabora contigo en cosas. Bueno, el plotter de corte, en este caso para hacer pop-ups, es decir, disponemos también de una máquina que no ha salido antes en las imágenes. Y esto, por ejemplo, ha servido de transferencia. Ha habido unas chicas que se llaman Aduo, que además también hacen diseño, encuadernan, hacen agenditas y cosas de estas. Son muy craft y viven muy bien de eso. De la serie, la serie corta, etc. Y se han comprado una máquina asesoradas por nosotros. Bueno, el tema del corte, poder cortar cartón, hacer cajas a medida. Esto, por ejemplo, tengo un par de empresas ya en Valencia que se dedican a hacer esto. Envases a medida. Es que yo tengo que envasar 15 cosas nada más. Y quiero personalizar ese nivel de trabajo. Eso, por ejemplo, es un tema de vidrio de Sara Sorribles. Un souvenir que ha desarrollado, etc. Mecanizamos moldes. Esto, por ejemplo, es un molde para el tema de comida. Para hacer tabletas de chocolate. Eso es el mapa de Valencia. Orografía valenciana. Un souvenir muy tópico. Y luego también la posibilidad de trabajar, lógicamente, en otros materiales como más habituales. Porque lo otro que habéis visto es una placa de ABS. Pero podemos estar mecanizando madera y otro tipo de cosas para generar. Piezas que, por ejemplo, en este caso, coger a un carpintero resulta muy caro. Yo lo entiendo. Es decir, horas de trabajo, etc. Pero bueno, si este hombre al final dice Oye, que yo cojo al diseñador y te mando los ficheros. ¿Cuánto me cobras por esto? Es decir, entender que esto es un formato colaborativo. O sea, no se trata de sustituir nada. Sino de ver la posibilidad de colaborar y hacer que de alguna forma en temas de costes y en temas de resultados podamos llegar a muchos mercados que al final no llegamos. Porque le damos excesivo valor económico a lo que hacemos. Y nada, gracias. Estamos en estos momentos en Barcelona, Bermeo, Gijón, en la laboral además. En Sevilla y en Valencia. Y vamos a abrir en Madrid, Alicante, Granada, seguramente. Y en Canarias, lo que no sé, creo que es Tenerife. ¿Vale? Y nada, muchas gracias. Bueno, aparte es que estamos asociados al MIT, que es el promotor de esta movida. Y somos 100 laboratorios ya estructurados en código abierto y libre por todo el mundo. ¿De acuerdo? Y nada, esto es lo que quería contar. Gracias. ¿Quién me tocó? No era yo el último. ¡Jolín! Voy. Sí, gracias. Bueno, yo como para no enrollarme, he traído la chuleta. Y vamos a seguir la chuleta. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me ofrecen FundesArte AETEX EOI en este primer encuentro de Ciencia y Artesanía. Gracias a todos por estar aquí. Espero y deseo llamar su atención para hacerles partícipes de las herramientas de VidroCuántica. Bueno, esto irá en bucle porque irá haciendo el recorrido. Simplemente se irá presentando solo. Después iremos entendiendo lo que va explicando. Me he presentado, ¿no? Ya, vale. Mi profesión es artesano vidriero y como naturópata sinérgico desarrollo herramientas terapéuticas en vidrio. Curioso, ¿no? Empezamos con las sinergias. El vidrio y la terapia. Permítanme seguir con la pauta escrita porque si no, no alcanzo el tiempo. Mi primer oficio fue el reciclaje cérrico. En él aprendí a recuperar lo que para otros no tenía utilidad. Mi segundo oficio fue manipulador de maquinaria pesada. Iniciándome en un modelo de trabajo integrador donde de manera intencionada máquina y mecanismo, hombre y entorno, se unían en una coreografía de máxima eficacia. Ahí aprendí la sinergia entre el hombre, la herramienta y el entorno. Estamos hablando de maquinaria. A los 33 años, tras un problema de salud, dejé este trabajo y comencé mis estudios de energética y naturopatía. Gracias. En este tercer oficio empecé hace 25 años, la recuperación de mi propia máquina, ya que a esta edad y debido a un fracaso neurológico que estaba viviendo, no tenía utilidad laboral. O sea, me reciclé. Estoy reciclándome. Para poder construir las herramientas que les presentamos hoy, aprendí el oficio de vidriero. Yo fui mi primer paciente y mi primer laboratorio de prueba. Como artesano y terapeuta, continúo investigando y desarrollando para poder fijar en sílice la información activa o pasiva de los tres reinos de la naturaleza. Me refiero a las resonancias de minerales, vegetales y animales. Partiendo tanto de diferentes fluidos vitales como de sustancias salinas como de tinturas homeopáticas y teniendo en cuenta la cosmología aprendida del Feng Shui y de la medicina tradicional china, usando el fuego purificador tan conocido en la alquimia por todos, instrumentalizo la fotónica, la luz, como medio de transmisión de esta información y gracias al agua fijarla. Un antecedente conocido por todos son los trabajos del doctor Masaru Emoto en su libro Mensajes del Agua, aparece por aquí. Encripto toda esta información en una matriz de sílice, obteniendo así las diferentes herramientas que les presento. Dichas herramientas tienen campos de aplicación tan diversos como la ganadería, la agricultura, la medicina integradora y la corrección de geopatologías en diferentes espacios. Hago aportación de estas cromatografías, también salen por ahí, realizadas por suelo vivo, en T de Compost con las herramientas de activo y pasivo correspondiente a las tres fuerzas. Presentaremos estas herramientas. Para corroborar lo que estoy diciendo, junto con estas y otras herramientas que aplicadas empíricamente en los terrenos nos han permitido llegar hasta aquí. Soy autodidacta, trabajo empíricamente y guiado por mi intuición, he podido plasmar todas estas herramientas. Ahora necesito dotar de robustez científica todo este trabajo y en definitiva es por este motivo que hoy estoy aquí con ustedes compartiendo nuestro tiempo. Ahora os presentaré estas herramientas que su intención es el cargador hídrico No, 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 perdona, permiso. Bien, ahora lo devuelvo. El cargador hídrico es esta herramienta que su capacidad es muy simple. Energetiza lo que le pongamos encima siempre y cuando tenga un estado hídrico. O sea, imaginémonos, ¿qué hace esto? Vamos en bicicleta paseando y de golpe y porrazo se nos abre delante nuestro una bajada impresionante. ¿Qué hacemos? Esta reacción es la que quizá pueda transmitir en algunos productos. Esto tenemos un amigo que utiliza la terapia neural y en los cárpules se los autoaplica. Es dentista y se hace la terapia neural él solito. Cuando experimentó calculó más la dosis. Le quedó el labio caído. O sea, se le multiplicó el efecto. Entonces, esta herramienta nos permite también junto con estas otras aumentar la capacidad generativa. Por ejemplo, aquí tenemos lo que he dicho antes de las tres fuerzas. Lo que las cromatografías... Estos son las tres fuerzas. Lo que las cromatografías de suelo vivo han experimentado en las diferencias. Tres fuerzas. ¿Por qué? Porque son las tres bases energéticas. Positivo, o sea, negativo, positivo y neutro. Tenemos que las cromatografías se han experimentado con el, dijéramos, el rojo en primera base y después con el azul para armonizar. Si hubiéramos aplicado también el verde hubiéramos fijado la información en cada paso. Pero bueno, todo esto forma parte de lo que he dicho antes. Necesitamos la constatación científica, no solo empírica. Si estas herramientas las ponemos en el cargador hídrico, le aplicamos la herramienta y ponemos encima una botella de agua, le transferiremos la intención que pueda tener. Si es el rojo, va a energetizar, va a aportar una carga, dijéramos, añadida de energía. O sea, es como si nos mirásemos en un espejo y a nivel celular reconociera esta información. y no por efecto magnético como puede usar un magneto en la ferritina de la sangre, sino por efecto energético, reconocemos por los mismos medios de la acupuntura. O sea, la acupuntura, la aguja, si te pincha, no te deshincha. O sea, simplemente hace una transmisión y abre un circuito que se va integrando. Aquí hacemos lo mismo, pero sin tener que introducir metal, simplemente por el sílice. Y nuestro organismo reconoce esta información a efecto espejo. Los mensajes del agua de Masaru Emoto. Este fue un principio, pero cuando hablo de acupuntura, hablo de un libro que un profesor, cuando yo estudiaba, me invitó a que me comprara, que era concretamente el Sowell, este suelo vivo. El que ha hecho las cromatografías. El Sowell, en las primeras páginas, la primera imagen que hay es el hombre pájaro con aguja de piedra en mano se dispone a tratar el paciente. Anda que no me vino bien a mí. Porque cuando me clavaban una aguja, entraba una aguja, salía una sierra. O sea, a partir de ahí me espabilé a buscar medios complementarios para no tener que introducir metal. Que Hipócrates, ya lo dice en la medicina, no introduzcas o sea, no cortes las mareas energéticas del cuerpo cuando la luna transite por el signo que corresponde. Eso lo dijo Hipócrates, o sea, que no me lo inventé yo. Y bueno, ya no me alargo más. Dejo abierto para que puedan interactuar los demás. Muchas gracias por todo. agradecimientos a los organizadores por hacer posible que esté hoy aquí. bueno, soy diseñador industrial, he trabajado todo tipo de productos, desde productos más técnicos a otros productos que sí que tienen más relación con la artesanía, pero en todos ellos, en ambos polos, el carácter siempre ha sido claramente comercial. como diseñador soy un apasionado de la industria, pero soy también un apasionado de la artesanía. Y más que interesarme la frontera de la artesanía, ya sea por arriba, por abajo, por delante o por detrás, me interesa muchísimo más su vinculación y su vinculación con la industria. Porque además pienso que es una vinculación muy provechosa, lo ha sido a lo largo de la historia, lo es ahora y lo será en el futuro. y más aún cuando en este país en el que el tejido industrial, la mayoría del tejido industrial está muy atomizado, creo que la artesanía tiene mucha más cabida y más aún cuando poseemos una gran riqueza cultural y una artesanía creo que podemos hablar que es una de las mejores del mundo. Por otro lado, vivimos en un mundo muy global que nos empuja hacia una estandarización que, sin embargo, paradójicamente, con una competitividad feroz se encumbra la singularidad y creo que ahí es donde tiene mucha cabida tanto la artesanía como el diseño. Porque el diseño creo que es una de las pocas disciplinas que sabe moverse muy bien tanto en este polo global estándar como en el polo más local singular tiene una dicotomía muy especial que hace que lo singular pueda tener una difusión global y que la artesanía se pueda integrar dentro de la industria. por esto mismo quiero partir de lo que es mi proceso creativo al que llamo la no metodología para que se entienda un poco esta implementación de la artesanía en la industria o también otro de los caminos sería el partir de la industria para tener un enfoque industrial y generar un nuevo modelo de negocio creo que puede funcionar siempre que se tenga una perspectiva mayor más disruptiva y por eso quería hablar de esta metodología de este proceso de trabajo que llamo la no metodología le llamo proceso anarquico analítico la nebulosa conceptual aquí podemos ver esta nebulosa conceptual está formada por todos aquellos conceptos relativos a los tres núcleos que yo considero más importantes de todo proceso creativo y también de todo proyecto corporativo por supuesto uno es la cultura en el que estaría compuesto por aquellos conceptos aquellas inquietudes culturales tanto del creativo lo que muchas veces se habla de la personalidad del creativo la empresa podríamos hablar de la filosofía de la empresa y por supuesto todas las inquietudes culturales que tiene la sociedad en el otro polo en el otro núcleo está la empresa y entonces aquí hay que contemplar todos aquellos conceptos relativos a las capacidades y a las posibilidades y aquí creo que es muy interesante la artesanía porque dentro de la artesanía evaluar cuáles son esas capacidades y esas posibilidades creo que es muy interesante desde el punto de vista comercial también las limitaciones porque las limitaciones hay que considerarlas pero también nos marcan un rumbo y por supuesto las aspiraciones y todo esto tanto de la empresa ya sea artesano o ya sea una industria o sea una fusión artesano-industria o del propio proyecto que se esté abordando por supuesto en el tercer polo en el tercer núcleo está la sociedad la sociedad que podríamos hablar también de mercado pero me gusta más hablar de sociedad con todas sus inquietudes todas sus insatisfacciones aspiraciones y deseos una vez se ha formado este mapa analítico por eso hablo primero de mapa anárquico analítico viene y se ha conformado toda esta nebulosa tridimensional es decir estamos empapados ya de todos esos conceptos relativos al proyecto viene lo que yo considero que es la fase creativa que es ese proceso anárquico de conexión entre todos los conceptos que hemos barajado y de aquí yo de aquí surgen lo que a mí me gusta llamar herramientas conceptuales para soluciones reales es decir por eso le llamo la no metodología porque cada proyecto en cada proyecto hay un proceso anarquico analítico del que se obtiene una herramienta conceptual específica es decir una metodología específica para cada proyecto que es la que utilizaremos algunas de estas herramientas que sí que he utilizado en algunos proyectos y que una vez las descubres las encuentras útiles para proyectos con puntos en común pues les ha dado nombre por ejemplo una es el caos reglado otra el orgánico de un grado el plasma funcional o el técnico doméstico hoy aquí voy a hablar del caos reglado porque es la que más relación tiene con la artesanía el caos reglado básicamente consiste en obtener un producto muy caótico muy escultural sensual con la serenidad propia de la naturaleza y por supuesto muy singular pero todo ello a través de un orden a través de una producción matemática es decir obtener los beneficios de la artesanía de ese producto de ese producto manufacturado para crear ese producto que tenga esa singularidad que lo haga sensual que lo haga escultural pero con un planteamiento con un enfoque un poquito más industrial es decir que ese planteamiento tenga un orden un orden matemático un ejemplo podría ser la lámpara la lámpara micado que produce la empresa LZF LAMS que ha recibido varios premios internacionales es una lámpara realizada en chapa de madera es un producto que como se ve aquí pues reúne esas características es muy escultural es sensual pero sobre todo tiene un orden reglado para la producción simplemente son cinco piezas de cinco chapas de madera troqueladas unidas por esta cinta que se ve en el centro con un giro y ya está compuesta esta lámpara otra característica que tienen los productos a través del orden reglado es que dado este carácter caótico y a pesar de tener ese orden reglado su apariencia desde diferentes puntos de vista es muy cambiante como puede ser esta lámpara las cuatro fotos es la misma lámpara pero simplemente vista desde puntos de vista diferente y como se ve es muy diferente aquí vemos otros ejemplos de productos que parten de esa base de ese caos reglado con resultados diferentes además ese orden además genera también estructuras interesantes como por ejemplo esta lámpara que mide 1,90 a partir de esas láminas de madera la propia chapa es la que va generando esa estructura para generar un volumen tan grande aquí con otra con otra empresa y otros materiales completamente diferentes pues también vemos que hay caos en el sentido que bueno vuelve a ser escultural vuelve a ser sensual y bueno hay un orden reglado en la medida que estas lámparas se forman a partir de simplemente tres no perdón cinco aros de diferente diámetro y tres estructuras con diferentes alturas que aparte por modularidad me genera otra cosa muy interesante del caos reglado es el tema de la versatilidad a través de la matemática para generar una colección tan extensa a través de pocos elementos y sobre todo volver a generar estructura y generar una lámpara como es en el caso de cuatro metros más ejemplos de caos reglado aquí otro planteamiento completamente diferente a partir de tubo de cobre aquí esto un producto que a lo mejor ya está más distante de la artesanía pero sí que quería que serviese pues por ejemplo lo que es la aplicación a la cerámica y al mueble aquí pues esta cerámica es caótica en el sentido de que esa malla es muy compleja pero hay un orden en el sentido de que van conectando todas las líneas generando una malla continua esto también está ya lejos de la artesanía pero quería que serviese también el caos reglado hasta donde puede llegar por ejemplo esto es para generación de espacios y stands de feria y volvemos a ver lo mismo volvemos a ver ese caos esa sensualidad ese cambio de imagen dependiendo del punto de vista pero volvemos a ver un orden reglado esto es una helicoide inclinada en el que todas las piezas que sujetan el cristal son idénticas con lo cual el coste de construcción de este stand es el mismo que el de haber realizado un stand con paredes verticales caos reglado también este caso me interesa especialmente también por el uso de los materiales como Javier comentaba antes con los materiales de hoy en día también se hace artesanía y este es un caso en el año 2000 planteé una propuesta también siguiendo este caos reglado de una lámpara hecha a mano es de una empresa manufacturera pero con un material del siglo XX-XI ya estamos en el año 2000 como es el polipropileno que me genera unas ventajas como es el troquelado y el hendido que me permite que esas piezas nunca o sea que doblen articulen pero nunca se puedan partir y voy configurando lámparas que pueden crecer a lo alto o a lo ancho con diferentes configuraciones de colores y realmente creo que la artesanía no es una cosa del pasado la artesanía es una cosa del pasado es una cosa del presente y lo será del futuro porque la artesanía no nació en una época determinada toda la artesanía junta sino que ha ido naciendo con el nacimiento de nuevos materiales con el nacimiento de nuevos procesos y creo que seguiremos generando artesanía yo creo que esto es un caso o sea a partir de un material a partir de una utilización manual vamos generando una artesanía pero es una artesanía que es lo que yo considero más importante es que la artesanía que se haga hoy en día tenga un enfoque industrial y sobre todo global pese a que sea singular y pese a que sea local que pueda tener una difusión global además cuando se generan como era el caso del ZF Lamps con productos más complejos cuando se generan esa imagen a través de la complejidad y a través del producto luego permite hacer cosas más diferentes por ejemplo aquí ya no vemos algo tan cargado de trabajo manual pero sí que se respira la misma identidad podemos hacer cosas mucho más sencillas que también tienen carga manufacturera pero ya no tanta es decir yo creo que el futuro de la artesanía está en ese enfoque industrial ese enfoque global aquí bueno esto fue el caso de una colaboración con una empresa artesana que se dedicaba a hacer piezas de joyería a una confundición a la acera perdida y una empresa de baño para la que yo estaba trabajando y entonces lo que nos planteamos era un poco pues con ese planteamiento de singularidad y de globalidad y utilizando ese saber hacer de ese artesano pues generar piezas que podían ser complejas porque íbamos a trabajar con la acera perdida y además romper un poco con la tendencia en ese momento del mercado del baño que era más arquitectónica colección Guijarro y este este caso a mí personalmente me resulta muy interesante porque para mí es una fusión de utilización de la artesanía estos son unos artesanos de Salamanca que trabajan tejiendo tejiendo esta médula con una estética del momento una estética que sí que puede tener una difusión global además esta colección se llamaba Mediterráneo que además atribuía cosas positivas al mundo de baño y además una fusión también de artesanía con tecnología porque aquí utilizábamos el saber hacer del artesano pero la médula que utilizamos no era la médula con la que ellos normalmente trabajaban sino que era la médula sintética la que se utiliza para sillería de exterior que está preparada para el agua y con una estructura de acero inoxidable lo que conseguía era un producto que era inalterable frente al agua entonces yo sí que creo que como he dicho antes no es que haya un presente para la artesanía es que creo que hay mucho futuro para la artesanía y más en España porque además más en este país porque creo que además se juntan dos cosas como he dicho antes lo atomizado que es nuestro tejido industrial y la potencia que tiene la artesanía española la riqueza cultural española que creo que es realmente de las mejores lo que creo que sí que es necesario bajo un enfoque de diseño y bajo un enfoque global el hacerse planteamientos globales que vayan dirigidos a la sociedad del momento a la cultura del momento y apoyándose en esa empresa del momento que puede ser esa fusión entre artesanía e industria eso es todo muchas gracias se ve un poco un ejemplo de una empresa que apuesta por esta filosofía no en vano esta empresa recibió el premio nacional de artesanía del año 2011 para mí es una empresa ejemplar en este sentido o sea integra lo que es la artesanía al saber hacer aquí vemos como se monta la lámpara micado con una capacidad de conectar con el mercado actual que creo que es admirable o sea tiene una es una empresa global en todos los sentidos por su producto por cómo organiza su empresa su relación con la prensa bueno creo que tenía merecido ese premio nacional de artesanía y aquí podemos ver cómo se montan estas lámparas pues muchas gracias a los tres yo venía corriendo a decir que Lucifer Lamps era premio nacional de artesanía que no se había dicho me estaba poniendo mala pues un poco también para que se vea o sea Fundes Artes es la fundación de la administración pública del ministerio de industria es el ministerio de industria quien convoca los premios nacionales y Lucifer es una de las empresas que realmente representan qué es lo que se premia cuando se premia el premio nacional de artesanía por todo es decir desde el estudio del material que fue un material interesantísimo estas láminas de madera que han conseguido darles una versatilidad impresionante hasta efectivamente la importancia que le han dado la comunicación que es uno de los éxitos de Lucifer Lamps todo su sistema de comunicaciones es espectacular es espléndido y utilizando a veces cosas tan sencillas como el trueque pues ellos trabajan con un restaurante famosísimo que soy incapaz de acordarme del nombre japonés que ellos ponen las lámparas a cambio de que cuando ellos tienen que ir a Japón en emisiones comerciales puedan llevar a sus clientes allá a comer es decir que tampoco es una cuestión de unas inversiones no es otra manera de estar y de trabajar ¿qué os ha parecido este panel de experiencias? preguntas hay que despertarse ya ya a la hora de la siesta pasó Félix lo primero de todo es que te ponemos desde la red te ponemos en contacto con el MIT y así de fácil es decir se firma un convenio para saber digamos un poco si disponéis de una serie de recursos que como has visto y yo sé que los tienes por lo que he podido ver de vuestra presentación y luego lo que hay es digamos en ese convenio que se establece un poco la forma de actuar el espacio tiene que tener digamos unas características de poder dejar a la gente entrar tienes que tener una estructura preparada para ello y poco más es decir no hay mucho más luego lo demás o sea la forma de auto financiarse los precios que pongas etcétera pues bueno eso ya es una cuestión de cada uno en cuanto a amortizar equipos técnico que dedicas a esos recursos etcétera es decir hay gente que tiene que poner más esfuerzos yo por ejemplo tengo la posibilidad de disponer de espacios en la universidad entonces claro gasto que me quito luego hay figuras interesantes yo ahora por ejemplo tengo un grupo de 12 voluntarios ¿por qué? pues porque los chavales pues hay dificultad de que consigan becas que os voy a contar ¿vale? y necesitan reciclarse pero rápidamente ponerse al día de muchas cosas que académicamente ya se les está quedando caducas con los grados ¿de acuerdo? o sea ya se está quedando entonces pues bueno se actualizan actualizan su conocimiento con nosotros participan en proyectos con nosotros y hacen el troque hacen el troque de formación por colaboración ¿de acuerdo? es bastante sostenible como negocio ¿vale? también hay una filosofía y una cultura es decir Nate Negerfeld que es el que monta esta esta estructura de red la hace porque se da cuenta que en su laboratorio el Cebit él es físico forma parte del centro de bits y átomos del MIT es el jefe vamos que es difícil hablar con él porque todos los gurús del MIT pues es difícil hablar con ellos se dio cuenta que la gente del Media La del no sé qué del no sé cuántos pues tocaban a su puerta y decían oiga que me he enterado que usted tiene una pequeña fresadora ¿me puedo hacer esto? ¿me puedo hacer lo otro? no sé si conoces un portal que se llama Instructables un portal de internet brutal donde la gente se cuelga sus ideas construidas instructables en español en español pues eso está originado más o menos en la misma época en el 2005 por un grupo de tres estudiantes del MIT que ven la necesidad de lo que decía antes tengo que construirme las cosas entonces para nosotros por ejemplo desde un punto de vista social, cultural es importante que la gente haga esto hace falta emprendedores hace falta gente que se construya sus ideas no tienen recursos aquí la idea es montar una red incluso hay un planteamiento en Barcelona de crear una red nodal por todos los barrios de la ciudad como si fueran estancos donde tú puedes ir a imprimirte en 3D de todas formas hay iniciativas privadas en ese sentido eso no quita que haya gente que quiera hacer negocio de este tipo de actividad que nosotros tiene una función más social y sostenible que lucrativa ¿vale? Sí, sí por supuesto pues ahora en noviembre lo que pasa es que no tengo no tengo ya sitio es que la gente se inscribe antes de que se dé el anterior y cosas así pero tú me mandas un correo y te pongo en bolsa de espera bueno, hacemos más cosas en más cursos lo que pasa es que no tienen tanto éxito No, yo quería que se ha quedado un poquito oscuro Javier los vidrios estos ¿qué tipo de acción hacéis? porque dices que son vidrios sodocálcicos del mercado ¿no? o son vidrios fabricados por vosotros a nivel de fusión No, no nosotros utilizamos la técnica que fui a aprender fue la técnica de vidriero normal básico lo que es talla lo que es el manejo en fusión la emplomada y todo todo este montaje o sea lo básico Pero esto solo partí de madridas primas Exacto partimos de vidrios según nos tienen referenciados de arenas del Mediterráneo que no son las mismas del Cantárico por su frecuencia vibratoria o sea hay una diferenciación que tampoco podemos nosotros aportar científicamente somos empíricos o sea trabajamos desde un nivel autodidacta total entonces te viene la idea y desarrollas la idea en un vidrio que está en el mercado que es el Float a partir de ahí nosotros vamos aportando toda esta información añadida que es la que no está en el mercado o sea hablamos de holografías hablamos de holograma hablamos de tres dimensiones eso está trabajando en estos niveles y es lo que estoy reclamando poder demostrar Vale, vale gracias Hola, buenas tardes yo soy artesana mi nombre es Inés y mi pregunta es para Miguel Herrant viendo tu presentación que es fantástica y la nueva visión que tiene sobre los artesanos mi pregunta es la siguiente para mí desde mi punto de vista la diferenciación entre un diseñador o un handmaker o una persona que se construye sus propias cosas y el artesano es un pequeño componente que tiene el artesano de formación y de estudio también de técnicas tradicionales aprendidas que aplicas a nuevos materiales ¿dónde entraría esta consideración digamos ahí que queda un poco en medio de las tres figuras dentro de tus proyectos o los proyectos de colaboración industriales? bueno como he empezado diciendo a mí me gustan un poco las fronteras es decir he empezado a decir que no me gusta ver dónde está la frontera de la artesanía sino que me gusta más encontrar las relaciones con las profesiones ocurre lo mismo yo creo que estamos muy etiquetados entre lo que es artesano lo que es diseñador yo soy de formación diseñador pero a mí lo que me gusta es la industria me gusta la artesanía entonces en cuanto a lo que me dice y me involucro con las empresas con las que trabajo ya no solo en el diseño del producto sino en muchos ámbitos más desde lo que tiene que ver con la comunicación lo que tiene que ver con los proveedores lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver en relación con esa empresa entonces volviendo a lo que te digo que a mí me interesan más las vinculaciones con los artesanos entre artesanos y diseñadores creo que tiene que haber una relación muy estrecha y yo de hecho la tengo como la tengo con otros proveedores que no son artesanos que son industriales yo lo que siempre he dicho es que como diseñador en los proyectos en los que participo yo sé muchísimo menos que el metalista con el que estoy trabajando o con la persona que está haciendo el trenzado de estos muebles de baño que hemos visto lo interesante es conocer a un artesano que sabe hacer algo que realmente se puede explotar a nivel industrial y a nivel comercial no nos olvidemos de eso y uniéndolo con el diseño y uniéndolo con un enfoque industrial y con un enfoque global y en eso entra la comunicación creo que se pueden conseguir cosas muy interesantes es una cuestión más de unión más que de ver dónde están las fronteras entre diseñador y artesano yo creo que podemos todos trabajar juntos y de hecho hay enfoques muy diferentes hay enfoques que la industria se genera directamente de un artesano que quiere seguir un enfoque más industrial o al revés una industria que tiene más o menos un mercado localizado un nicho de mercado y detecta que hay otro artesano que podría implementar su know-how dentro de la empresa y conseguir un éxito comercial entonces yo creo yo voy más en confluir caminos que en buscar fronteras Hola hay un tema que mencionas en la respuesta que es el de trabajar juntos o sea la co-creación ahora nosotros ya hablamos de co-diseño es decir nosotros todos los que estamos en esta sala podemos hacer mucho más que yo solo y si conseguimos generar esos espacios que son que hay veces que ahora porque son muy virtuales pero pueden ser completamente físicos y pueden ser hasta en tu propio taller igual que yo abro mi laboratorio y he generado una economía a través de proyectos de investigación que es otro de mis roles que los pongo a servicio de la gente ¿por qué? porque hay máquinas en la universidad que no las utiliza nadie porque no las utiliza los demás y con eso conseguimos algo de financiación que pobre que la tenemos pues bueno es generar esos espacios ¿cuál es el problema? cualquier tipo de profesional que se cierra en banda esto es mío esto es mío y esto es mío da igual que sea un diseñador que sea un industrial que los hay como si es un artesano o cualquiera un investigador por ejemplo entonces es ahí donde y más ahora vivimos en ese tiempo de necesidad de encuentros o sea es decir o si no anda perdido o vete a las Eicheles o prejúbílate yo creo que un aplauso para los tres aplausos gracias aplausos gracias gracias